Bienvenidos a un vídeo tutorial de Uncomo, de cómo aprender a girar dentro del Lambazook. En los vídeos anteriores os hemos explicado algunos básicos. Hoy vamos a continuar mostrándoos los giros básicos también. Chicos, después de haber hecho en posición cerrada los pasos anteriores, vamos a hacer ahora el giro, que es el mismo del chico como el de la chica. Empezamos haciendo nuestro básico delante-detrás. Vamos, detrás con izquierda, piso, piso, delante con derecha, y aquí preparo un, dos, cojo un poco de vibración y abro en el tres. Fijaros que me estoy trasladando en el espacio, ¿sí? Y ahora piso, sitio, sitio, me recoloco y avanzo con el derecho. Y ahora lo hacemos fluido. Detrás, piso, piso, delante, preparo y atrás, pequeño, pequeño y largo. Y ya lo tenemos. Seguimos con el giro de la chica y el giro del chico. Empezaremos con el giro de la chica. Posición cerrada, básico delante-detrás. La chica empieza con su pie derecho hacia adelante y el chico con su pie izquierdo hacia detrás. Vamos allá. Y detrás, pequeño, pequeño, grande. Pequeño, pequeño, grande. Vamos a ir a posición abierta muy suavemente. Delante, pequeño, pequeño, grande. Pequeño, pequeño, grande. Una vez haciendo el básico, el chico nos va a preparar, pequeño, pequeño, y nos va a hacer girar hacia atrás. Pequeño, pequeño y otra vez hacia adelante. Repetimos una vez. Más fluida. Pequeño, pequeño, grande. Me desplazo. Otra vez. Pequeño, pequeño, grande. Pequeño, pequeño, largo. Pequeño, pequeño. Muy bien. Ahora haremos el giro del chico. Empezaremos con nuestro básico, delante-detrás. Y el chico va a hacer su giro a la izquierda. Grande, pequeño, pequeño, largo. Pequeño, pequeño, largo. Ahora va el chico. Pequeño, pequeño. Gira a su izquierda. Pequeño, pequeño, largo. Repetimos un poquito más fluido. Pequeño, pequeño, largo. Y ahora va el chico. Muy bien. Como podéis haber observado, la mano de la chica en el giro tiene que estar en contacto con el cuerpo del chico. Observar una vez más. Y largo, pequeño, pequeño, largo. Pequeño, pequeño. Mano de la chica. Y continuamos. Muy bien. Ahora haremos los dos. Preparados. Y atrás. Delante. Pequeño, pequeño, largo. Giro de la chica. Pequeño, pequeño. Gira, chico. Pequeño, pequeño, largo. Muy bien. ¿Qué os ha parecido los giros de la mazuc? ¿A qué no ha sido tan difícil? Bueno, si queréis seguir aprendiendo, podéis venir con nosotros a Dance Emotion a aprender. Estamos en Barcelona. Si no, también podéis dejarnos comentarios en las redes sociales o en el mismo vídeo, aquí abajo. ¿Sí? Hasta pronto. Hasta pronto.